Señora, apúrese, apúrese, que no demora en llegar la descarada esa. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me está sacando las cosas de mi casa? Sí, descarada. Me debe seis meses de arriendo y la ley dice que al mes yo ya la puedo desalojar, ¿sabe qué? Le he dado mucho tiempo. No, no, ¿cómo así? ¿Usted de qué me está hablando? Si yo le he pagado a su esposo muy puntual el arriendo. Está muy equivocada. ¿Qué? ¿A mi esposo? ¿Tiene con qué comprobarlo? A ver, muéstrame. Pues sí, tengo los recibos de cada mes, ya se los traigo. Mire, tome, ahí están todos los recibos de pago. Carlos, ¿me puedes decir dónde está la plata de los arriendos? La muchacha me dijo que te ha pagado a ti muy puntual cada mes. No, mi amor, esa mujer está mintiendo. Yo cuando he ido me dice que no tiene trabajo, que no tiene dinero con qué pagar. No sé quién de los dos me quiere ver la cara. Ella me dice que ya te pagó. Además, mira, los recibos tienen tu firma. No, qué pena, mi amor. Pero esta no es mi firma. Qué descarada. Yo hasta le creí y tú la hubieras visto. Parecía tan sincera esa mujer. Tranquila, mi amor. Nosotros perdimos unos meses de arriendo. Pero esa mujer perdió más. Porque tú sabes que el que obra mal, mal le va.